hola buenas tardes bueno pues bueno buenas tardes porque ya desde luego mediodía el mediodía ya así que vamos a hacer otro vídeo y mira la pequeña ligación de feria y como siempre y vamos a hacer otro vídeo de los palomillos esto hoy voy a soltar al negro vale había soltado a cruzar almendra de hijo y bien soltar al palomote cruzan veleño a mover encerrado ahora mismo los otros que estaban sueltos y vamos a soltar esto vamos a ver cómo va esperemos que vayan bien le llevan unos días sin salir y venga vamos a ver bicharro como sale venga leo andadiri estos salen como reactores mira veis el aparatillo como se ha quedado se ha quedado bordado eso ya tienen hay sitio donde vamos donde pararse de sobra y mira bordado vamos le doy la gracia mi amiguete desde aquí porque vamos la verdad que me ha gustado mucho mira ahí está tiene su pasado pero el de abajo uno le quité un platillo pues sepa de apoyar a la patilla pero mira y al mismo tiempo tampoco da tanto a los del vecino y lo tiene sus tres para que se pose y eso se ha quedado más bonito que todas las cosas vamos bordado bueno vale vamos a soltar ahora al negro vale vamos a ver cómo sale león venga vamos al lío al lío pero volando como raza ahora eso no se ha entretenido ni siquiera eso no se ha entretenido el otro se va a parar el cuarto arrancó con él vamos a soltar almendralejo vamos a ver cómo me voy a retirar un poquitín vamos a ver cómo salió y también ahí va vamos a ver venga venga león vamos arrancando bueno pues ya está hoy le vamos a dejar esto que vuelen y ya mañana porque mañana a primera hora no puedo venir tampoco tendré que venir hasta ahora más o menos entonces pues ya lo encierro y suelta otro y andando mira el otro día el otro día cuando le sorté una hembrilla le soltó una hembra a los pichones todo rollo la hembrilla esa con la colilla recortazos pues se tiró un palomo se tiró un palomo aquí un clase y estuvo correteando la por todo el tejado mira estaba yo aquí mismo donde estoy si esa paloma hubiera tenido su cajón ese palomo lo pillo seguro porque la paloma es muy buena para dar cajón lo que pasa que se la ha hecho aquí a los machos y está en todos los cajones en ninguno y al mismo tiempo bueno para dar cajón ya digo es buenísima para volar buenísima esa palomilla va muy bien la cruzada llena mendralejo entonces si yo llegaba este niño hubiera estado volando y el palomo eso lo pillo seguro porque el palomo mira yo aquí delante mío el palomo corriendo detrás de ella y por todo el tejado de lado a lado vamos a la tenía ella a tosiga y cadertó y ella corriendo y el palomo encima de ella digo viste que la mala follada por mí ya me ha dado ganas me ha dado ganas y entonces voy a coger y voy a adaptar tres hembras al cajón ese de lo alto ahí sí mira las tres palomas por ahí van volando ahora voy a adaptar tres hembras aquí aquí donde está el chato el cruzado en chato y la voy a soltar las vamos a embriar aquí también con la hembrilla esa el otro año no valió la cosa eran palomas también más buchoncetas más grandes este año estas cruzada llena mendralejo son más chiquitas y a lo mejor a lo mejor mira lo iba a los tres el bolito más y van preciosos bueno pues a lo mejor a los palomos les van a tirar más la hembrilla está entonces pues como vi la acción que se tiró pues mira me ha dado ganas entonces voy a coger y voy a poner una primeramente y le voy la vamos a que se eche con huevo aquí viene la dejamos que se echen con huevo y y si acaso que críe luego hago lo mismo con la otra y luego lo mismo con la otra necesidad bien asustadillo el hombre que te pasa ya llega al otro y el otro también está asustad este es casi entonces vamos a dar yo como una hembra será como mira por cielo cojo una la coja en celo con el machillo y la adaptó el cajón de arriba que dice acaso pues le hago volar ahí le hago volar digo yo es acaso alguna cría y nada y que trabaja desde ahí vamos a ver cómo se da la cosa y la vamos a soltar también este año vamos a soltar vamos a ver cómo se da mira voy a coger la azuleza y esa va a ser una la otra la la palomilla esa que tengo ahí en dentro zarandalina la voy a coger también la voy a juntar también con el machillo que es a la madre de los de los cruzados ahora en la mente lejos de cruzado en baleares que por cierto ahora voy a coger y le voy a poner las tapas a esos palomos para que no pase con más que el día con la zurita ahora le voy a poner las tapas y ya está ahí ya está para lo solamente para tener abiertos los huecos que está los palomos volando pues voy a coger vamos a un vistazo porque tenemos ahora ya más tiempo porque si no como el otro día estaba un vistazo de todo lo tenemos por esto mira esta paloma ya ha puesto otro huevo de celos y la y después esta paloma está la vía coja y la bien salar con el macho ese se acaso le hago hasta una cría y en lo alto y luego a soltadas esta azul la misma operación y la bacha que tengo en el cortijo me la subo ahora que está para poner el momento que ponga los huevos si no pasan a ser los pasos otros y mira subo aquí a la casa también pero subo aquí y hago lo mismo y estas tres hembras la vamos a hortar este verano bueno aquí tengo el azul con la hembrilla esta que está puntito de poner la hembra y aquí tengo el palomo este que esta vez si se ha tomado esto muy en serio pero bueno que se lo había quitado de todas maneras porque estos palomos llama el otro año me echaron una chauro por alto este año maneja otra se le murió el pichoncillo el otro no sacó y no se le murió así que no me voy a poner otra vez ahora en el momento que eso hay una papa nadie en el cortillo cuando pongas a los pasos y fuera y ya está así lo vamos a hacer así porque si no vamos a ver a jugarse la 1 ahora cojo y se lo dejo y lo va a probar a lo mejor que se le muera otra vez aquí el pichoncillo la pichoncillo esta esta no esta no es cosa de emplearla además es muy nueva la paloma esta no pero esta esta y la otra crucella de almendradijo vaya que tengo allí en el cortijo esas tres la voy a coger y la voy a soltar la suelto y vamos a ver cómo se da a ver si trabaja o no trabaja y a ver los machos a ver si se pega alguno que hay que los los machos yo no sé qué coño les pasa los machos están un poco lo que sé tan con la zurita en zurita o de una manera que no hacen caso de las palomas y muchos días pero que esa esta paloma ser menos buchona a ser menos buchoncillas pues a lo mejor los machos por eso y le tiran más ya no lo sé pero parece que va la cosa mejor el otro ella dijo yo estaba ahí la puerta y se tiró un palomo detrás de ella y ahí la correte por todo el tejado vamos acosándola y encima de ella que si la paloma se llega a vestir a un cajón ya digo que el palomo lo cojo seguro entra ciego detrás de ella así que lo vamos a intentar luego lo mejor no ni se coge nada que será lo más probable o que los machos se lo pasen por allí pero bueno por lo menos lo vamos a intentar hoy ya que vuelen todo y ya está que vayan a acostumbrándose también a los platines para que se vayan subiendo y lo vamos viendo en los vídeos hasta que están más boniquillos subió ellos lo alto de eso que vayan trabajando a los polos estos polos que tienen el mismo toncelo para tomar a lo montar ahora mismo mucho hacer otra por eso también la hembrilla de vez en cuando hay que echarle una hembra pero que mira por ejemplo a los pichones a los pichones son nuevos que estoy probando que ese uno que está en hielo alto a cada hielo alto a los tres a los tres son cruzados en bala a ese de abajo por ejemplo de almentrador ese palomo ya no está en pichón pero bueno eso cuando yo le echo una hembra va a ser una zurita con una zurita se la echo y fuera y se acabó el rollo zurita y zurita en vez de echarle hembra a hembras de estas mías pues echarle zurita y así va la cosa seguro va mejor y al mismo tiempo se van acostumbrando a la zurita es que lo que hay aquí zurita pues esa paloma porque es azul que cogí el otro día aquí aquí del pueblo y tiene más malas joyas hacerle volar acá vamos soltar aquí con los machos hacerle volar sé que le hago porque una vez que me tiene que un macho un montón de tiempo al final es que vuelve aquí la paloma hacerle volar le hago pero claro ahora la paloma me va a la mejor a recostar a recostar los machos a zurita y eso ya no eso ya no va bien entonces pues de en vez de esa que ya le he tenido le he cogido y le he pintado nada también roja por abajo de el paloma le pasa lo que sea y nada para lo coger y observar lo que sea le pasa en el piquillo hay por dentro algo le pasa esa mano comerse los granos de maíz y no se los traga ahora cuando lo coja lo voy a mirar yo viene al palomo este no veis que parece que tiene un poquillo de la barbilla ahora es que lo que le pasa y todo vuela perfectamente pero pero se ve que algo le pasa a un animal hecho ahora lo observaré y a ver que a ver que lo que tiene venga vamos tenemos que ver si sube a lo alto sale como rastado seguro si ve algo claro venga bicharro ahí va como rastar pues voy a coger la paloma esa que me traje mira el negro también volando la palomilla azulita que me traje de del cortijo pues la voy a coger y la voy a encelar aquí le voy a hacer volar aquí en la casa que la tengo aquí se la he echado al pichón este y aquí también el palomo ahí en el niño veis el pichoncillo que estos son súper nuevos los palomos estos y esta azulita la voy a coger y y la voy a hacer la cada vez que haya echársela un macho así y la voy a encelar con ellos para soltarse la quito esta es de otro pueblo esta no creo que una vez que yo la haga ola se vaya allí vamos a ver yo no creo que se vaya y otra cosa que aquí no tiene ya tomas suritales no lo mismo que la otra que la otra yo sé que la hago volar porque hacerle volar lo más probable es que le haga cuando se ha hecho a los machos viejos y todo eso no creo que se le vaya en la azulita pero claro ahora se van a recostar los machos digo ahí sí con ella la mejor azulita entonces cómo evitarlo pues esta paloma acá de fuera pues le haremos volar si se puede que yo creo que sí que le haré volar aquí en la casa y cuando eso se le echará a los machos y ya está porque la otra ya digo lo más probable que se llevan macho al final a los suritales y me la recoste y me gusta que vaya me gusta que paren los suritales pero lo que no me gusta que echen merienda allí ni se queden allí así que la mejor opción yo creo que a esa bueno a matar es que dejarlo ya que no me enrollo mucho y este que yo digo que es que tiene tiene debajo de del piquillo luego ya cuando lo coja parece que está un poquillo inflamadillo a lo mejor le tiene algo el animal y yo ahí ahí ha echado mano a comerse los granillos de maíz y cuando dices de tragarlo lo que hacía era que se le caiga en el suelo y a los chinillos y se lo comen pero bueno luego ya cuando entre y eso ahora cuando lo coja pues ya lo observo y a ver qué es lo que yo creo que tiene un poquillo inflamadillo eso algo será pero mira chinillos y come ahí pero se le cae algo le pasa al animal como uno le pasa desde luego las cosas bueno pues ya está hoy lo vamos a dejar a estos que vuelen y ya vamos a ver si a poquito a poco pues hacemos la otra cosa que quiero hacer eso ya tiene que ser a poquito a poco ahora lo que ha pasado es que la zarandalina esa la más vieja se va a echar macho ese y va a ser la primera que voy a hacer volar la zarandalina ahora que ha puesto encima los huevecillos a ver si se metiera métete para adentro a ver que tiene el buchecillo un poco sí bueno ahora lo voy a cobrar el palomo esta vez que lo que le pasa la zarandalina la primera que voy a que voy a encerrar y la voy a adaptar y con su palomo le damos a casa una cría que se acostumbre bien al cajón que es lo que yo quiero ese cajón que está y más bien arrancando el cajón que estaba más harto y está mejor situado para todo eso y las tres hembras adaptar ayer y ya está y le damos cuenta de que eso y soltamos la hembra ahora más adelante y vamos a ver cómo como marcha a ver si funciona o no funciona a ver si por suerte no trajeron arco del otro día vamos medio gana por eso porque la verdad que el palomillo que se tiró como un rato y detrás de la paloma esquiva ciego ciego con la paloma ciego corriendo detrás de ella mira una cosa es como un palomo de eso que está la paloma punto para del tú y no la deja ni pisa así va el palomo detrás de la palomilla así que digo coño digo esto a lo mejor funciona la palomilla está así que lo vamos a intentar y vamos a ver qué es lo que pasa bueno pues ya está vamos a dejarlo ya el próximo día para otra cosilla mañana soltaremos otro y hacemos otro vídeo y ya está y seguimos con otro palo mío y con otra historia de siempre y ya está venga muchísimas gracias hasta mañana muchas gracias